Fernando del Solar revela detalles de su salud actualmente. Aquí en el Muro de la Fama te damos todos los detalles. ¡Bienvenidos! Y es que Fernando del Solar ha pasado unos años difíciles últimamente cuando tuvo que vencer al cáncer. Fue una lucha en donde no solo perdió la salud, también perdió a su familia y a su esposa, su trabajo y muchas cosas más. Pero eso no le quitó las ganas de vivir, las ganas de luchar y hoy se encuentra libre de cáncer, un guerrero más. Pero no ha sido todo color de rosa. Para poder recuperar esa fortaleza, esa energía y el peso adecuado que él quiere, dice que ha sido más difícil de lo que parece. En el último mes subí cuatro. Fíjate que es muy complicado subir de peso. Y es que dice que es más complicado subirlo que bajarlo porque aquí tienes que ser muy estricto con las porciones y comer cada media hora casi, casi. Dice, pero se acabó de comer esa media hora y ya tengo que volver a comer. Y si no es estricto así, no va a subir muy bien la masa muscular. Dijo que no es subir por subir. Y también se dio un gran susto porque así como estuvo subiendo con tanto trabajo, de pronto empezó a bajar así rapidísimo y dijo que se asustó bastante. Sí, llegó a pensar que le había regresado la enfermedad. Pero se fue a hacer unos análisis y dijo, gracias a Dios, todo libre, todo libre de aquella cosa fea. Y pues está más que saludable. También hizo algo muy curioso a mitad de año. Este año descongelé a mitad de año el pavo de Navidad que le íbamos a hacer aquí con toda la familia. Y es que por las mismas causas de la enfermedad no pudo celebrar en diciembre con la familia. Y él dice que hicieron una ceremonia, por supuesto que en agradecimiento a la vida y esta nueva oportunidad que les da, pues, ahora sí que el destino dio es la vida, ¿no? Y bueno, también se fue de vacaciones. Dice que después de no haber podido viajar por la enfermedad, de no haber podido viajar por el encierro de esta crisis sanitaria de nivel mundial, pues se dio una vueltecita por Cancún con su novia y las cosas no salieron tanto como se esperaban, ya que por ahí le tocó el huracán. Pero la razón por la que fue a pesar de la crisis sanitaria fue la siguiente. Yo tenía ganas de volver a pisar descalzo la arena, esa sensación del mar sobre la planta del pie. Dice que esa sensación no la cambia por nada. Y vaya que pudo disfrutar algunos días hasta que, pues, de pronto llegó el huracán y sí le dio como miedito, pero aún así agradeció y lo vio como una nueva batalla a la vida, la cual venció. Le da otra oportunidad. Esto fue lo que dijo. Me tranquiliza, me relaja. Exacto, como otra batalla que gané. Vaya que Fernando del Solar quiere aprovechar cada día de su vida, cada día que se le permita después de haber vencido, pues, a eso tan duro que vivió. Y va a estar súper feliz con su nueva novia, con la cual tiene planes para volverse a casar. Ya no tiene miedo al matrimonio, ya no tiene miedo a nada de eso, más que a disfrutar la vida al lado de sus seres queridos. Y nos ponemos muy contentos por Fernando del Solar que pudo vencer el cáncer. ¿Tú qué opinas de todo esto? Déjame tus comentarios. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en el canal. Suscríbete. Activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Este es el Muro de la Fama. Yo soy Claudia Bichman y nos vemos en otro video.